El PSOE mantiene la presión sobre el Gobierno Central y resto de instituciones implicadas para que la autopista de peaje abra de forma gratuita en casos de emergencia y disminuya también sus precios, alarmantemente altos. Esta autopista va desde Francia hasta Algeciras y según asociaciones que estudian cuáles son las tarifas anuales de cada una de las autopistas de peaje, llegan a la conclusión que esta concretamente, la autopista, la AP7 y los tramos que van desde Málaga a Estepona y de Estepona a Guadiaro, son absolutamente los más caros. Es una situación, como vemos, completamente injusta y que está recayendo entre los ciudadanos, sobre todo en aquellas zonas, en las comarcas más occidentales que tienen que desplazarse a la zona de Málaga. También hemos exigido que sea la Diputación de Málaga la que también lidere y se implique en esta problemática. Tuvimos el apoyo de todos los grupos de la oposición, con lo cual han salido adelante todas las iniciativas que presentamos, sin embargo, desgraciadamente, no hubo un apoyo por parte del Partido Popular. Los socialistas llaman la atención sobre las deficiencias que presenta igualmente la autovía, que sería la vía principal. Esta podría tener menos colapsos si reuniera las condiciones adecuadas y haría menos necesaria la autopista. Es otro factor destacado. Aquí esto no se trata ni de partidos políticos, ni de siglas, ni de colores. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Deberíamos intentar, tanto instituciones como partidos, sumarnos a esta iniciativa, dar una solución a todos los usuarios que cada día utilizan esta autovía y buscar alternativas. Si no se puede mejorar la infraestructura de la autovía, obviamente tenemos que buscar soluciones y bien paliar los precios de la autopista y cuando haya accidentes, por supuesto, abrirlas al público para que tengamos una alternativa segura y eficaz. Los dirigentes provinciales y una representación local de la formación, encabezada por el secretario general José Bernal, se ha congregado al pie mismo de la vía, en Marbella, para incidir nuevamente en estas demandas.